esta sencilla receta nos va a iluminar el cabello y nos va a dar mucho brillo nos ayudará a eliminar los residuos que dejan los productos químicos en nuestro cabello estos productos a largo plazo pueden afectar su vitalidad y brillo en consecuencia devolveremos a nuestro cabello no sólo su brillo natural sino que además brillará como un diamante si lo verán otras personas cuando se expongan al sol para este remedio vamos a necesitar lo siguiente la clara de un huevo la clara de huevo lo que hace es cerrar la cutícula del cabello hace como de pegamento repara las puntas abiertas contiene mucha proteína por lo cual el cabello se verá brillante y saludable además las puntas abiertas se notarán mucho menos 2 cucharadas de vinagre de manzana con esto lograremos un brillo espejo pero si no lo tienen pueden agregar el jugo de medio limón suero fisiológico 5 cucharadas este es el secreto que da el brillo diamante al cabello ofrece hidratación total al cabello y mucho brillo tendremos que revolver todo muy bien hasta tener una textura homogénea rellenaremos un envase del cual sea fácil su aplicación modo de uso no tenemos que usar en el cabello limpio después del champú y acondicionado se aplica por todo el cabello y se deja actuar por 15 minutos luego ya sólo nos quedará enjuagarlo no deja ningún olor lo que hará esta mezcla es darnos un brillo extremo y lo sentiremos mucho más fuerte y grueso ya pueden comenzar lo hacer desde hoy y eso fue todo si les gustó suscríbanse al canal comunidad de cabello largo y a mi nuevo canal proyecto rapunzel que trata de hacer crecer de cabello en un año con una agenda capilar hoy mando saluditos a willy aranda maría lorena luisa naya y gloria martínez seguidoras del canal y en el jueguito del día de hoy que prefieren tener pestañas largas y espesas o cejas perfectas y gruesas déjenme saber en los comentarios y las estaré leyendo magia de hadas no